¡Sonríe! ¡Llegó Navidad! Y en Caja Arequipa nos gusta verte muy feliz. ¡Verte muy feliz en Navidad! Tenemos el crédito a tu medida, para hacer más grande tu negocio, para hacer más grande tu sonrisa. Además, podrás llevarte lindos premios y regalos por campaña. ¡En Navidad todos van a sonreír! ¡Sonríe! Porque la Navidad se vive mejor con Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. ¡Gracias!